A todos nos gusta el blues Que es la explosión atómica de amor De corazón que lleve en su interior De tal pasión entonces le hace bo Si un hombre le hace blue A una mujer el sueño habrá de ser De su querer le puede hacer llorar Reír, cantar y todo con el boom Cada vez que bailo con Pipo Parece que estuviera en el paraíso Me estoy volviendo loca Música El blues modernación Citrón, cañón, alud y lunación Favor, terror, pero es tan destructor Como un terror cuando es un doble amor Si te atormenta un amor Que sea mejor, muy triste me decora Con un dolor se puede consolar Y no llora para todos en el boom A todos nos gusta el blues Que es la explosión atómica de amor De corazón que lleve en su interior De tal pasión entonces le hace bo Cuki Ay que mimi Apurate ñaña para irnos a la laguna Ay espérate que voy por mi kimono Música Música Música